Bien, pues en este primer ejemplo lo que vamos a enseñaros es cómo utilizar la instrucción con sonidos predefinidos que veis aquí para hacer el efecto de conexión y desconexión en función de si pulsamos o no pulsamos el botón que está conectado al pin D2. Pues vamos a ver cómo funciona. Bien, pues muchas gracias.